Ahí va Bolivia, vamos Ecuador, defensa, Bolivia viene, Bolivia va para el ataque, Ecuador defensa, Bolivia va para el ataque, y gol, gol de Bolivia del jugador Arce, que mete el gol en el 36 minuto contra Ecuador, 1-0, Bolivia ganando 1-0, un poco preocupante para Ecuador, una felicidad para Bolivia, pero todavía hay esperanza, porque Bolivia también bien le metió un gol a Argentina, y de ahí Argentina regresó con dos goles, así que Ecuador también puede ser lo mismo, regresar con dos goles, tremendo gol de Arce, mira cómo le pasa en la pelota, y gol, gol de Arce, pero ahora sí, vamos Ecuador, vamos para el empate, vamos por la victoria, error de Bolivia, buena noticia para Ecuador, y arranca Ecuador en la pelota, vamos, gol, 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 de Feder Caicedo, el empate ha comenzado, 1-1, apenas el primer minuto del segundo tiempo, defensiva, notable de Feder Caicedo, rápido empate ecuatoriano, gol de Feder Caicedo, en el comienzo del segundo tiempo, Bolivia 1-1, Ecuador 1-1, Feder Caicedo, bueno qué resultado le dio al paro, si los impulsó a sus futbolistas a arrancar con todo el segundo tiempo, porque no había un minuto de juego, puede ganar en velocidad, lo espera Jusino, que está bonestado, es tu piñón adentro para Moisés Caicedo, apertura para Mena, engancha y le pega de Zurda, allí va Mena, gol, yes, 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 gol, de Ecuador, del jugador ecuatoriano Mena, lo hizo Ángel Mena, un gol típico de Mena, entrando por la derecha y definiendo de Zurda, Bolivia 1-1, Ecuador 2-1, lo dio vuelta el equipo de Alfaro en La Paz, por una lucidez de Mena, por un ataque elaborado una vez más de Ecuador por el centro, quien le soltó la pelota, se paró como centro atacante y le reclamó la devolución, Mena jugó al engaño, se lo llevó para adentro a Flores, y después tuvo extrema precisión para sacar el sucaso seco, y hacer muy difícil la estirada delante, casi imposible su participación, ya había perdido dos veces mano a mano, Mena con Lampen, busca el empate de Bolivia, ahora el centro para Marcelo Moreno, gol, gol, de Marcelo Moreno, el jugador del club de Brasil, cruceño, quien empató, Marcelo Moreno Martins, como decimos nosotros técnicamente en play, a ver, penal, y la mano está rara ahí, brazos, el arquero Lampe para tratar de agigantar su figura, va a rematar, Carlos Grueso, gran posibilidad para que Ecuador consiga el triunfo, en su visita a la paz, va a dar la orden Sampaio, que momento mis amigos, la orden de Sampaio, allí va Grueso, gol, gol, de Ecuador, bebe agua al faro, y disfruta de este momento, ganan la paz, 3 a 2, aquí el color podría ganar a Bolivia, no pudo hacer nada la pesta de él, 11 años que le ganó Bolivia en la paz, gol de Grueso, recuperó el aire, fue a buscar el triunfo, gol de Grueso, metió cambios al faro para ser más agresivo, y en la primera jugada llegó el desborde, la mano de Grueso, cerca de uno de los rebelés, se ha caído no, distorsione el desborde, para la portería de la paz, en esa zona la Redmatch. Con el protegería del Crypto y el Tras,